Pido el voto para Izquierda Unida y Unidad Popular porque es la única candidatura que puede defender los derechos de las trabajadoras y trabajadores por ecologista y por feminista. Los socialistas en estas elecciones tenemos que movilizarnos, tenemos que votar y lo que no podemos hacer es respaldar otros cuatro años de políticas neoliberales. Un socialista no puede comprometerse con el partido que reformó con los populares el artículo 135 de la Constitución. No puede comprometerse con aquellos que aumentaron la edad de fibrilación en los 67. Los socialistas vamos a votar a Unidad Popular y vamos a hacer presidente a Alberto Garzón Espinoza. Pido el voto con Unidad Popular y a Izquierda Unida, junto, porque la encabeza Manolo Ruiz, en quien confío plenamente que va a ser el defensor de los derechos de esta sociedad asturiana y de la sociedad española que tan falta de que se cumpla todos nuestros anhelos como ciudadanos.